Música Por aquí vienen ya los familiares llegando Pasen adelante Amén hermano Siente que hay unas sillas por acá hermano César Amén, siéntense por ahí Ay Melqui Bueno me invito Ahí está hermano Siéntense hermano, bienvenido Bien, hacíate que continuamos con esta fiesta Música Ahorita vamos a disfrutar de un rico sándwich Acá en la fiesta de De Rebequita Música Rebequita Un saludo así Rebequita Este Ariel hay que traer Ariel Fresco traerle aquí a los hermanos Estás contento Porque tu hermanita menor está cumpliendo años ¿Verdad? Estás bien contento Música Ahorita vamos a disfrutar de un sándwich Acompañado de sus familiares Y luego después Vamos a partir el pastel para Rebequita Y ya le vamos a cambiar otro vestido Pues gracias a Dios como dijimos Hay otro vestido ahí que Rebequita lo va a lucir de otro momento Cuando ya vaya a partir el pastel Y ya le vamos a ir ¿Está bien así? ¿Está bien así? Sí, yo creo que es todo. Están las amiguitas de Rebequita aquí también. Las hermanitas de la Iglesia y la Escuela Dominical son compañeras. Las andan acompañando. ¡Vamos! 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 No se lo servimos en la mesa. ¿Por qué no cabemos todos ahí? Se les va a tocar así en la mano. ¿Por qué no cabemos todos ahí en la mesa? Bueno, se les sirvió así en la mano, pero esperamos que disfruten ahí ese sándwich. Todos los familiares que nos acompañan, que disfruten ahí el... Ya de este ratito le vamos a pedir pastel a Rebequita. Le vamos a cantar, ya queremos pastel. Es que vieramos acá los otros dos días y ahí mide el pelo. Ah, sí, de veras. Están comiendo después, ahí déjelo. Sí, de que vamos a continuar con... Esta bonita fiesta en familia. Festejando a nuestra princesita Rebequita. Rebequita. ¡Susy! Está disfrutando del padre. Bien, así es de que... Sí ha llegado el momento que Rebequita va a lucir el otro vestido. Ya estuvo luciendo este que le regalara o que la enviara a la hermana Biomari. Sí, hoy va a partir el pastel y va a lucir Ingrid Hernández. Así es de que Rebequita fue doblemente, triplemente bendecida. Así es de que ahorita vamos a cambiarla ya con el otro vestido. Solo que no vamos a ver cuando la desnuden porque le va a dar pena. Y se llega el momento que están vistiendo a Rebequita otra vez. Para lucir su siguiente vestido. ¿Qué fue Rebequita? Bien, así es de que Rebequita... Le están ahorita arreglando el vestido que le enviara nuestra amiga Ingrid Hernández. Gracias, niña Ingrid. Gracias, niña María de la Voz, que es la mamá de niña Ingrid. Vean esta princesa. Vemos al flautista aquí. Algo perdido. No lo voy poniéndole en la cama y en el escudo. ¡Qué linda, mi niña! Va a partir el pastel ya con ese otro vestido, Rebequita. Rebequita, un besito ahí para niña Ingrid. Rebequita, un besito. Ah, un besito para niña Ingrid, niña María de la Voz. Estas son las zapatillas. Los zapatitos que le enviaron. Ella es la María de la Voz. Niña María de la Voz le envió los zapatitos. Ahorita van a ponérselo a esa cenicienta. Está emocionada, Rebequita. Mira, mira aquí. Sonría. Espérate, todavía no. Mira aquí, mami. Sonría, sonría. Sonría aquí. O sea, Ariel, mira. Mira, Ariel. Sonría. Ay, qué lindo. Así, ya le viene. Así. Así, ve. Acá, coméntame, las manitas así. Pongan las niñitas así. Así, vamos a ver. Eso, así. No, veré. No, veré. No, veré. No, veré. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Adiós, Rebeca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una pasito! ¡Rebeca! ¡Miren, mi amor! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí, Mati! Esta es la princesa. ¡Rebeca! ¡Mira! ¿Qué fue? ¿Ya la vamos a bajar? ¿Mamá le va a querer tomar una foto? Bien, vamos a partir el pastel ya. ¿Y el pastel de Rebequita para que se pare? Aquí está el pastel de Rebequita. ¡Feliz cumpleaños, Rebeca! ¡Va a partir! ¡Dale un cuchillito para que parte el pastel! ¡Mira la princesa que está aquí! ¡Venga, a ver! ¡Pero aquí hay que ponerle una silla! ¡Mira! ¡Aquí vea esta! ¡Mira! ¡Ahí está la! ¡No me voy a caer! ¡Tiene que ser atrás! ¡Para allá! ¡Era allá! ¡Era la línea! ¡Arregla! ¡Para que se vea igual al fin! ¡Mira aquí lleva la corona ella! ¡Sí o así! ¡Así! ¡Así también! ¡Así lleva la corona! ¡Así este lo más! ¡Así, va! ¡Aquí lleva la corona, miren! ¡Mira aquí lleva la corona! ¡Poca usted también porque me parece que se vea! Miren la corona, ahí la lleva. No, déjala por caja de todo. No quiero. Muérgalo, pues muérgalo. Rebequita, denme un pedacito de pastel. Tráiganle algo para que me dé un pedacito. Espera, a este solo le voy a agarrar el pelo porque se le cayó de aquí al chilo. Miren, aquí está una niña. Dejalo, dejala. Dejala que coma pastel. Vaya Ariel, vamos a cantarle a la niña. Vamos a cantarle a la niña, ya queremos pastel. Sí, sí. Y la naricita. Sí, sí, miren. Vaya. Vaya, póngale fuego. Rebequita, usted va a apagar ahí, va a apagar la velita ahí. Rosita Pri, ándale. Uy, cuidado ahí, cuidado. ¿Por qué lo va a traer Jonathan? Es que es la novia. Es que es la novia. Es que es la novia. Ya bastamos. Espere. Ahí es la caramba. Espere, espere, nosotros la novia cuando la va a apagar. Vaya. Vaya. Vaya Rebequita, mire. Mire ahí cuántos añitos cumplen. Tres añitos. Vamos a cantarle a Rebequita. Este es el día inolvidable porque tú cumples un año más y los rayitos del sol amanecen tan alegres igual como tú. Este es el día inolvidable porque tú cumples un año más y los rayitos del sol amanecen tan alegres igual como tú. En tu cumpleaños te felicitamos y todos deseamos que seas feliz. En tu cumpleaños Dios está presente y le suplicamos que te dé su bendición. Cumpleaños feliz. ¡Rebequita! Cumpleaños feliz. Cumpleaños, Rebequita Cumpleaños feliz. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel Aunque sea que nacido Pero queremos pastel Un aplauso para Rebequita Apáguelo Vaya Rebequita está pero contenta Y los va a dar pastel a todos Vaya los va a dar Gracias a Dios Rebequita Ella está untándose más de pastel a la nariz Vaya ya le va a tomar una foto Y ella se tuntó Vaya como no le untaron bastante No ya no se bulte Ya no se bulte Hoy vamos a partir el pastel Vaya lo voy a ir piantear Para que le tomen la foto